Gracias, Presidente, compañeros legisladores, pueblo ecuatoriano. Primero decir que este día va a quedar ciertamente en la historia de la política del Ecuador como un día de hechos bochornosos. Tener dos autoridades aquí, que ninguna de las otras, ninguna de ellas, pudo al fin del día contestar lo que hubiésemos querido los ecuatorianos escuchar. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién persiguió a quién? ¿Quién lo investigó? ¿Quién fue parte de las componentes y de los acuerdos? Porque quiero recordarle también al pueblo ecuatoriano que aquellos que somos nuevos en política creímos en el sueño de hacer política, de servir a nuestro país con entrega, con sacrificio, más aún las mujeres, que somos víctimas de la discriminación, de la violencia, cada vez que opinamos algo en política. Vinimos aquí con un sueño, creamos un proceso, con errores, con aciertos, con desaciertos. Pero no coincido, Presidente, cuando se dice que lo peor que le pudo haber pasado al Ecuador es una década que fue apoyada por el mandato popular cada vez que se le pidió su pronunciamiento en las urnas. Una década donde a la gente más pobre se la reivindicó. Que sin embargo de ello no quiere decir que estamos de acuerdo en ocultar, en tapar o ser cómplices o encubridores de corruptos. Pero la corrupción no es solamente aquel que se lleva la plata del pueblo ecuatoriano. La corrupción también son las componendas. Poner a sus amigos en el Consejo de Participación, de Transición, odiando las normas legales y constitucionales de este país. Eso también es corrupción. Invitamos a los periodistas que hagan, pues, periodismo investigativo. Que sepan aquellos aquí, muchos, a quienes les han dado cuotas de poderes. Que pregunten dónde están sus amigos, sus parientes, sus compadres. ¿Cómo es que están acordando los votos que ya se están repartiendo? Hasta hace muy poquito defendían al señor Serrano. A algunos les lamían y les lustraban los zapatos, casi como guardaespaldas. Yo soy bochornoso de un legislador, porque aquí vinimos a representar al pueblo ecuatoriano. Y yo soy huelequileña y represento a mi tierra con orgullo, Juancadilca. Y no permito tampoco que se diga que los asambleístas que hemos llegado con respaldo popular vamos a ser aquí parte de un pacto. Nosotros, como bancada de principios, lo primero que hemos dicho al pueblo ecuatoriano, nos despojamos de nuestros cargos de presidentes y vicepresidentes. Si es necesario para la gobernabilidad, la recuperación de la institucionalidad de este país, deberíamos estar discutiendo los grandes temas ecuatorianos. La producción, el empleo, la lucha contra la inseguridad. Los grandes temas, las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Los temas que aquí se han suspendido, como el debate de la lucha contra las leyes, contra la corrupción. ¿Por qué no se debaten esos grandes temas? Pero estamos cayendo en el juego donde algunos quieren salir con el reparto. Veamos en los próximos días el comportamiento de ese pseudo legítimo Consejo de Participación de Transición. Pongámosle atención, pueblo ecuatoriano. Ahí es donde va a comenzar el reparto, que ya comenzó violentando derechos y normas constitucionales, más allá de mis afectos o desafectos con el superintendente de comunicación. Eso me tiene muy sin cuidado. Soy una mujer de leyes y creo que en este país debemos comenzar por el respeto al sistema jurídico de nuestro país. Lo segundo, con sorpresa escuchar aquí que los legisladores se sienten amenazados, que con el derecho de repetición, que qué va a pasar. Por favor, lean un poquito más. La Corte Interamericana reconoció y mandó indemnizar al Estado ecuatoriano básicamente porque el Congreso se arrogó funciones que no tenía. Esta Asamblea tiene toda la capacidad jurídica y constitucional de destituir a una dignidad que nosotros elegimos, como es el presidente de la Asamblea Nacional. Que en este 24 de mayo pasado le dijo al pueblo ecuatoriano señores, vengo a trabajar con pasión y entrega para terminar con las enfermedades sociales del país. Pero vemos que ha tenido complejo de pesquisa, no siendo su rol de presidente de la Asamblea Nacional, tomó un avión sin que nadie sepa haberlo acapalla, qué acuerdo habrá llegado, nadie lo sabe. Pero al fin del día nos pone en un riesgo institucional grave. Hablamos de que queremos estabilidad económica. Por favor, cuánta doble moral. Si no hay estabilidad política, no habrá estabilidad económica. Y los que van a sufrir son los que menos tienen. La gente más pobre, la gente de sectores populares, como de la ciudad de la que yo vengo, que no tiene agua potable, que no tiene alcantarillado, que busca empleo, que quiere que se resuelvan sus temas y sus problemas cotidianos. Esos son los grandes asuntos de los cuales deberíamos debatir los legisladores. Sin embargo, de ello, me sumo a aquella posición de que estamos en la obligación y atención, pueblo ecuatoriano, aquel que hoy se abstenga, que hoy vote en blanco, que hoy sorpresivamente sale corriendo al baño. Téngalo en cuenta, porque está traicionando su voto. Aquí los legisladores vinimos a tomar decisiones. No bajo presiones. No bajo componentes. Si ustedes escucharon por aquí los pasillos, ya se están repartiendo las cuotas. Tú vas aquí, yo voy allá, yo me pongo acá. Eso es corrupción también. Deben saberlo ustedes, pueblo ecuatoriano. Hasta hace muy poquito aplaudían al señor Serrano. Hasta hace muy poquito. Un legislador que le hacía de guardaespaldas, pero más allá de eso, sí decir que hoy estamos aquí para tomar decisiones en virtud de la ley y de la Constitución. Esa es nuestra obligación. El presidente de la Asamblea penosamente no tiene credibilidad, no goza de nuestra confianza, ha perdido la confianza del pueblo ecuatoriano y es menester que este pleno, estos legisladores, tomemos decisiones en firme que merece el pueblo ecuatoriano. Con sorpresa también he tenido que escuchar que la señora secretaria de este pleno pretende renunciar porque dice que no estaría facultada a firmar el acta con la cual se destituya al presidente de la Asamblea. Me sorprende. Siempre he creído que hemos tenido una secretaria de altísimo nivel profesional, de gran rango y que ha hecho un trabajo a la altura que ha merecido la historia política de este país. Me apena tener que decir que no estoy de acuerdo y señor presidente, si eso sucede, si hay renuncia de la secretaria, se renuncia el prosecretario, proceda a aplicar lo que corresponde de acuerdo a los estatutos orgánicos funcionales de la Asamblea Nacional y nombrar un secretario ad hoc. Pero es hoy el momento de tomar decisiones. Nadie se va a la casa, nadie le puede quitar, ponerle el pecho a las balas, nadie puede hoy decir que estoy cansado porque espera el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano espera decencia en la política y yo no pienso dejarme, porque también tengo padre, tengo familia, y no pienso que me metan en el saco de unos pocos cuantos mafiosos que ha tenido cierto ejercicio político, lamentablemente, en el Ecuador. Gracias. Gracias.